y vos que te vas a dar paja por el demonio yo creo que nunca me la he pintado yo creo que me la he chido como te la vayas altas y vas para la casa yo no se pues si entonces venía de ahí va donde la gladi estaba acabando a la ismar bueno la ismar estaba tirándole a la gladi a ver cuando la ismar le estaba diciendo a la gladi que ya necesitaba madrina y entonces me dice la ismar venime te voy a decir que pasó y ya dijo que un día estaba allá en la presa y que le llama pero para evitar es que es mero mero que es el man ya no hay voy a visitar a otra casa ya no hay en la casa me quiere matar me han picado me han picado qué raro cuente no puede que hizo la diaria en la música no está de mi tía entonces ajá me dice me dice la la es que mira me va a creer que aquel día me dice estaban en la presa ella no estaba haciendo nada estaba sentada me dice y me llamó y me dijo mire me dice traigan fresco que no han hecho nada entonces le dijo la gladi bueno le dijo cuando yo estaba sola yo no andaba pidiendo ninguna ayuda de nadie para hacer las cosas ninguna madrina entonces dice que ella se quedó así como entonces yo le voy a demostrar a esta vieja que yo pedo hasta hoy que está haciendo algo ya sola los tamales están buenos o sea que hay que como llevaba de ayudante al diablo también y ella como se le va a ganar entonces entonces le dice la ismael rápido ah le dice pero bien cuando va a moler la masa ahí se lleva la mexicana entonces le digo yo pero la lleva para estar echambrando allá le digo no que es porque la necesite si le dijo porque antes yo solo andaba haciendo todo y entonces yo venía ya venía de ese chambre cuando venía pasando y me dice la diana cama enciéndeme la plancha me dice y con las cosas en la mano para encenderla va a creer y entonces le digo como dijeron allá le dijo yo no necesito madrid ni padrino para hacer las cosas así que hágalo le dije y le quedó como vaya medio así le voy a decir yo también me dijo y entonces llegó la mexicana metida y la encendió y le digo yo dejala que lo haga ella porque si tiene miedo o algo y le va a quitar miedo pero eso no cuesta hay una caja amarilla una caja amarilla que está allá en la grama hay más cosas china chile hoy está en un bote nuevo allá ahí está uno nuevo pues si no te alcanza pues si vaya pero le digo y no con diario también se puede encender pues solo se pone ya ajá para no pero es encendedor encendedores de punta o sea que de mecha yo no sé que al nacional alejandra pero yo siento que la madre están haciendo donde anda alejandra no sé pero no en la cámara no ha aparecido todo el día y no veo que hagan nada pero que se ha hecho pues que yo creo que la paja no más anda haciendo cuando yo pregunto me dice anda por el 6 vio anda trayendo no sé qué siempre que le toca cocinada todas nerviosas también también pero pero alejandra es más normal que ande aquí la mona es más normal que ande aquí va a la mona que no va a quedar excelente el arroz al viento no no es para eso voy a pegar el brazo al embolado ay que brotas socia mona si le gusta la lástima a usted va toda chiquita es que mire ya no había no es por nada mona pero tú sabes va las cosas como son yo me la me la veo unos 3 años toda arruinadita toda arruinadita como viejita mal vestida toda rota chiquita descuidada ya no es la misma mona que conocíamos y no que ya sin maquillaje un montón de ojeras toda descuidadita es que hay mujeres que se tiran la desgracia no se va a tirar la desgracia no es precozido es precozido es precozido yo como no no lo viendo como como antes que entrara al canal estaba gordita pero me arreglaba que le pasa no tanto yo te he visto unos tiktok no tan arreglada que diga hasta me maquillaba más que bello por cierto pero me maquillaba aquí aprendió a maquillarse te maquillaba sabes como te maquillaba callejero así te maquillaba pero fíjese que se maquilla bonitito no sabe como es que ella ay aquí se maquilla hola como chola pues aquí se maquilla no tanto si o sea más así como así más aquí a las orillas así con sal algo callejera callejera es callejera no es más como que se hace en la raya hasta por aquí ajá ajá similar así a la mexica así pero tiene que maquillaba así la yo se les ha maquillado no pero yo se me ha planteado no quien era pues no se me ha maquillado sí pero la jéssica no es callejero es plante no me acuerdo si quizás no ya sé quién ya sé quién pero quién era ah que decimos para qué vos tres libras ¿cuántas libras vas a hacer de arroz no es la lida para hacer la lida es que le vas a hacer de arroz tres bolsas de este y cada bolsa tiene como seis libras no papá está teniendo como cuatro o tres libras ya lo tenés roto pues gladi de cinco no es como de cuatro de cuatro libras creo que son entonces son dos dos echados ahorita calcúlen necesitamos arroz como no pues todos van a agarrar arroz pero para servir a unas cien personas quizás entonces tres bolsas sí sí si sobra hacemos más arroz chino como aquel día va es que mira va a haber escúcheme ni al día lo que le voy a decir va a haber arroz chino va a haber casamiento y va a haber arroz de este yo no sé calculen cuánto hizo que había 8 libras y ahorita son 8 vaya y el arroz estuvo bien pero masoso pues sí pero si servía si se servía no no todo aquí no vinieron a dejar la gallina se nos comieron pero yo no hace cuatro libras con esto más o menos siento yo como cinco parece que trae la roba aquí tiene que decir o no una bolsa contenido 16 libras y trae 4 4 libras cada 4 trae 8 libras cuánta te da una libra cuánta gente da una libra mañana pero cuántas porciones da una libra 10 personas para 10 personas entonces 80 y 120 las 12 por eso es que no todos van a pedir pero si van a pedir imagínate que la plaga el que sea arroz que coma con jugo si no voy a hacer que venga un montón de gente y no tengamos comida mejor ah pues si entonces este la víctima quién era la mona así estábamos aconsejando a la mona que no cree usted que va a tirar la desgracia la mona no hablamos la desgracia no va a ser a la desgracia sino que tal vez ya no sentí la misma motivación no por un tiempo por un tiempo no le va a dar como tiempo para finalizar así como que todo se baja moral como todo que le baje como los ánimos tal vez no no estresada ya no va a querer pasar a la enferma como al estar no va a querer tener ganas de nada algo así pero pero ya después que cree que si recupere otra vez por ejemplo este bicho suave todo el tiempo si se recupera un bien si yo digo que posiblemente si porque como a ella le gusta eso de maquillarse va eso si de la cara depende lo que voy a hacer porque hay días que viene es así como Dios la mandó al mundo de la cara sin ningún retoque depende cómo se sienta y hace no anímicamente de la salud de ella de la mona si va a tirar de gas o no creo que no lo que decimos que por un tiempo tal vez por un tiempo ajá por el pues si pero después dice ya supérame y se pasa eso ojalá que sí porque la mona maquillada es mira bonita de maquillada no pero pero de maquillaje es la de paro siempre la mona lo bueno de ella es que le gusta tomarse fotos tal vez así pero fíjate no ella sola sola para tomarse fotos ella sola sola no le gusta tomarse muchas fotos porque no publica muchas fotos y este queda viendo a vos mira no a todas las mujeres le hace un favor maquillaje le queda bien así porque me veo hermosa esto ay que hay mujeres de que se mequillaje ya está bien ya ves que necesita de madrina porfa dije así que yo siento que no se la debería acabar por eso sabe por qué porque la vez pasada cuando fuimos a los ayudas vino la diana y dijo camarón ya parece como que perquico y al ratito salió el teléfono después se lo volvió a pedir y después usted le dio creo que una botella con agua para que también se la andulea pero yo sí digo que necesito madrina porque no podía hacerle ah porque yo qué sé por miedo ah por lo que andas ahí ah vaya eso hubiera dicho antes hubiera sido tu padrino usted me dijo ahorita te voy a acabar me dijo y fue agarrar el teléfono no me dejó explicar si no no había empezado a grabar tenía que empezar con algo pero usted dice que usted le dijo a ella que no necesitaba no yo yo le dije no como dijeron allá que no tenés que tener madrina ni padrina para hacer las cosas le dije no puede ser una plancha así yo pegué que me tenía no yo por el dios que sí me ha costado cocinar por los dedos pero es que son animalitos son contar cama anoche me asustó pero me dio un susto pero mire sabe que va a ser lo peor de ahora que hoy van a andar un montón ayer andaba un montón de dos mosquitos pero animalitos y ahora que van a apretar todas las luces encendidas porque ya yo fui arriba cuando estamos acabando el sugar por las luces fui arriba a la terraza y como estaba encendida la luzita ahí andaba animalita rápido me bajé porque vieras que desesperante no hay prisa fuerte